¿A ti te propusieron ser el padrino? Sí. Seré un mayordomo, pero para el joven Nicolás soy como un padre. ¿Y tú dónde quedas? Oye. Compadre, acá creo que Peter está un poquito confundido. Pobre, cuando se entere que yo voy a ser el padrino se va a deprimir. Compadre, yo creo que mejor se lo dice de una vez, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Claro. Oye, Peter, lamento bajarte del coche, pero el padrino de Nelly Francesca voy a ser yo. ¿Qué? Pero si la señora Grace y el joven Nicolás me lo dijeron personalmente. No, 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 no. Debes haber escuchado mal, porque a mí Grace me dijo que... Claro. ¿Qué me dijo, compadre? ¿Verdad? ¿Cómo fue que te dijo? Porque me lo dijo, ¿no? Lo dio a entender, claro. Aunque creo que nunca lo dejó muy en claro. Compadre, creo que nunca te lo dijo. Pero no puede ser. Si yo soy perfecto para... Lo siento, Pepe. Nunca te nombré un padrino. Dios, Dios. Pero, 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 no entiendo. ¿Por qué Grace no me dijo que no voy a ser el padrino? Creo que no le diste tiempo. Pero si yo soy el indicado. Lo siento, Pepe, yo... No, tranquilo, Peter, tranquilo. Tú no tienes la culpa que mi familia nunca me consiguiera para nada. Mira, te estabas esforzando para comprar el regalo. Habías dejado las chelas. Todo ese sacrificio inhumano para nada. Uno es uno que quiere cambiar. Quiere mejorar. Quiere ser responsable. Y mira cómo me pagan. Así como uno va por regresar, compadre. No me dejan levantar cabeza. Pepe, si me permites un consejo. Tú no debes cambiar por tu sobrina ni por nadie, sino por ti mismo. Eh, Peter, tú mejor quédate callado, ¿ya? Más bien agradece que no me la he agarrado contigo. Sí, mira, Peter, sabemos que no tienes la culpa, pero tampoco no vengas a sacar cachita, ¿ya? Yo solo estaba aconsejando. No necesito consejos, Peter, ¿ya? Yo sé lo que necesitas, compadre. Tú sí que me conoces, hermano. Y como ya no hay motivo para ahorrar... Una chela. Dice la gente que nada es para... Ay, estos nunca van a cambiar. Estapa una chela, mi hermano. Ay, Pepe, justo quería hablar contigo. Muy malentendido. Sí, 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 Charito, ya, ya, ya lo sé todo. Peter me lo contó. Pero qué mal enterarse por terceros y no por mi familia. Ay, lo siento. Pero Grace nunca te dijo que serías el padrino. Ah, pero igual dejó que me ilusione. Bueno, ¿por qué no le diste tiempo para explicarte? Era lo más lógico, tú también lo pensaste. Porque tampoco había hablado con ella. Ya, ya, Charito, ya, total, yo sé que no valgo nada para esta familia. No hables así. Ay, yo que los recibí con los brazos abiertos cuando llegaron de Huamanga y no tenían dónde vivir. Me arrimé el cortucho para que pudieran quedarse y mira cómo me pagan. Bueno, Grace, tendrá sus razones. Claro, claro, Peter tiene más billetes, yo me tomo mi chela de vez en cuando, no soy un ejemplo a seguir, ¿no? Bueno, tampoco es el ejemplo que un padrino le daría a su ahijada, ¿no? A ver, confirma, Letito, qué es lo que había decidido cuando creí que iba a ser el padrino de Anneli Francesca. Charito, nosotros fuimos testigos de la fatal determinación de Pepe por dejar las chelas. Para poder ahorrar y comprarle algo a Anneli Francesca. Ay, lo siento mucho, Pepe. Igual no sirvió de nada, te bajaron del coche, compadre. No, compadre, nunca subí al coche. Todo fue una estúpida ilusión mía, ¡estúpida! Al final ni la madrina ni el padrino son de esta familia. Es que Grace ya no es de esta familia. No digas eso, Pepe. Es la verdad, Charito, es la verdad. Ella debió escoger a un González. Fernanda es Maldini y Peter es como si lo fuera, ¿no? Ella no piensa en nada para nosotros. Ahí sí no la puede defender, Charito. No, 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 un momentito. Ella eligió a Joel y miren lo que pasó. Eso le pasa por escoger al más irresponsable, pues. Bueno, ustedes tampoco son muy diferentes que digamos, ¿no? Yo no hubiera llevado nunca Cayetana al bautizo. Obviamente, y mi compadre estaba dispuesto a todo con tal de ser un gran padrino. Bueno, no la juzguen. Yo voy a hablar con ella. No, 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 Charito. Ahí nomás, sin eso, ¿eh? Ahí nomás. Y ya todo está hecho. Todo está hecho. Sí. Tan solo queda ir por las chicas. Tú lo has dicho, cariño. Tengo que hablar con Grace. Hola, Charo. Hola, Peter. Adelante. ¿Hablaste con Pepe? La verdad no tenía idea que él creía que... No te preocupes. Es él que se ilusionó. Grace no le dijo nada, pero tampoco le dio tiempo a aclararlo. Y bueno. Ma, yo soy muy contento de ser padrino de Nelly Francesca. Pero si por ese motivo voy a crear un problema familiar, yo estoy dispuesto a dar un paso al costado, entenderé. No, no, de ninguna manera. Grace y Nicolás ya tomaron una decisión. Lo único que quisiera es hablar con Grace para aclarar ese malentendido, porque Pepe está muy resentido. Ah, sí, claro. Está arriba. Puede subir con confianza. Gracias. Hola, señora Charo. Hola, Peter. Hola, Nicolás. ¿A qué se debe tanta felicidad? Grace no le contó. Nos vamos al norte. ¿Cómo? Sí, tengo que supervisar un megaproyecto por allá. Ahí se va bien preparado para trabajar. Sí, me la acabo de comprar, está hermosa, ¿no? Sí, está lindísima. Sí, pero no debe pensar más en el trabajo. Ay, Peter, por favor, es para mis ratos libres. Tengo que aprovechar ya que voy a estar por allá, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se va? A lo mucho un par de semanas. ¿Y el bautizo? Eso lo vemos después. Total, no hay apuro. ¿No hay apuro? No. Quiero decir que lo vamos a postergar un par de semanas, nada más. Ah, bueno. En ese caso te pido, por favor, que cuides mucho a mi Grace y a mi nietita. No se preocupe, señora Charo. Bueno, voy a hablar con ella. Sí, claro, adelante. Ay, ¿qué tal, Peter? Escúchame, tienes que llevarme para acá, ¿sí? Baja mi wetsuit, el largo, el corto, los de baños, un montón. Ya. Ceras, cera de tabla. Cera. Cera, pantelo. Ahora sí, ahogar las penas. Salón, salón. ¿Sabes, compadre? Por un momento me dio escalofrío pensar que ibas a dejar de ser cheleramente activa. ¡Eso jamás, compadre! ¡Jamás! ¿Qué se habla, compadre? ¿Y dónde está la chica, esa? Ay, gracias, chicas, por venir a curar mis penas. Bueno, por algo son enfermeras, ¿no? Pero tú ya no pareces tan triste, ¿ah? Si ya les pasa, yo creo que mejor nos vamos. No, 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 no se me ha pasado. Sigo triste, sigo triste, sigo triste. Está que se muere por dentro. Ay, bueno, se me hubiera pasado a eso de estar en el piso. Imagínate, que te quiten a tu ahijadita. Y se lo hizo su propia sobrina, ¿no? Sí, sí, mi propia sobrina Grace. Piensa que soy un responsable bueno para nada. Muy bien comparecí así para que no se vaya. Sí, mi propia familia, mi propia familia me da la espalda. Y mi hermano Lucho teniendo cinco hijos es un padrino de uno solo. Ay, es que yo me sentiría horrible, Pepe. Que tu propia familia te trate como un pobre y triste baú. Que si fuera tú, la verdad yo me tiraría de un puente. Sí, para llorar. Yo la quería hijadita. Era la mala bebita. Vita del callejón. Ay, no, pobrecito, mejor vamos. Chao, chicos, cuídense. No, 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 chicos, no se vayan, no. Pero, compadre, ya, ya. Pero, chicos. Ya, compadre, ya. No, 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 no. No, 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 no. Vida del callejón. No, 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 no. Fida del callejón. Vejal. Gracias por ver el video.